Hola chicos bienvenidos a que bonito review en esta ocasión vamos a revisar la figura de autobot hot rod de transformers y la película transformers de last night esta figura ya tiene aproximadamente unos cuatro años más o menos si no es que un poquillo más sin embargo decidí sacarla la review porque voy a revisar la figura de la hire de unique toys y dx9 pero quería tener un antecedente de esa figura aclaro esta figura la quiero mucho porque pues fue un presente de mi novia en ese entonces ahora mi esposa y por eso le tengo mucho valor sentimental entonces para que a la hora de la comparativa pues no no resulte que yo odio a hasbro algo interesante de esta figura también es que tiene el símbolo autobots unite esto quiere decir que era una línea algo distinta a lo que era la línea regular de last night y al mismo tiempo esta figura de hot rod supuestamente iba a ser exclusiva de alguna tienda de eeuu creo que de walmart y aún así esta figura se dejó ver aquí en méxico en bodega horrera por primera vez cuando esto empezó a suceder muchos reviewers de eeuu se quejaban o decían que esto era falso porque la figura era exclusiva de eeuu que no iba a llegar a ningún otro mercado y pues resultó que mamá lucha nos trajo esta figura de autobot hot rod en ese entonces pues las figuras costaban aproximadamente 450 500 pesos hablando de una figura deluxe con el tamaño de una figura boyager de hoy en día sin más que decir de esta figura vamos a revisar la caja por la parte del frente vemos una pequeña ventana en donde alcanzamos a ver la figura de hot rod de last night vemos que aquí dice transformers en un lateral por la parte de arriba dice autobot unite y en la parte de abajo vemos una pequeña ilustración con hot rod por la parte trasera y bumblebee por la parte de el frente en la parte de abajo vemos que dice autobot hot rod para edades de 8 años en adelante la marca hasbro y dice transformers de last night por un costado tenemos una ilustración de hot rod que está bastante bonita ahorita que veamos el la figura como tal veremos que no es exactamente igual y tenemos una pequeña descripción de el propio personaje también vemos que dice autobot hot rod por la parte de atrás nos cuenta un poco más de el personaje tiene un pequeño cardex y tiene su modo robot y su modo alterno que es un lamborghini también nos dice que es una un transformer que se convierte en 14 pasos por la parte de arriba tenemos el logotipo de autobots unite y por la parte de abajo tenemos algunas precauciones de seguridad nos dice que incluye una figura y más abajo tenemos importaciones y demás información vemos que tiene la licencia de lamborghini y la marca hasbro por el otro costado prácticamente no tenemos nada solo una pequeña continuación de la imagen del frente de hot rod vemos que dice clase deluxe y dice autobot hot rod prácticamente eso sería todo en cuanto a la caja de esta figura vamos a revisar el interior de la misma en el interior de la caja nos encontramos el clásico plástico transparente que va a asegurar nuestra figura pero vamos a hacer un pequeño a partir de la línea de transformers war for cybertron kingdom está este plástico transparente ya no va a ser usado la figura va a ser fijada en el cartoncillo que trae en la parte trasera veremos si esta decisión no afecta también a otras líneas de figuras como marvel legends o geo classified series donde vemos que también están aseguradas a un plástico transparente si retiramos el plástico transparente nos encontramos con un cartoncillo que tiene un símbolo autobot y una especie como de brújula yo diría y por la parte trasera es un cartoncillo común y corriente también nos encontramos el manual que para los transformers es bastante útil y prácticamente sería todo ahora vamos a revisar la figura en cuestión ya que esta no tiene accesorios bueno chicos pues vamos con la propia figura lo primero que podemos apreciar es que esta figura tiene un excelente centro de equilibrio sin embargo no puede hacer poses demasiado dinámicas ya que al ser una figura clase deluxe no tiene muchas articulaciones algo también importante a resaltar es que las figuras deluxe de hace algunos años eran mucho más grandes o del mismo tamaño que las figuras voyager que hoy en día vemos en estudio series y en los transformers war for cybertron si acercamos la figura vemos que el único parecido realmente que tiene a el personaje hot rod de la película transformers the last night vendría siendo en el rostro ya que la ingeniería y la presentación de la propia figura es bastante diferente sin embargo aún así esta figura tiene algunos detalles que asemejan al propio hot rod pero es muy distinta la figura a lo que vimos en la representación del cgi en cuanto al esculpido vemos que ahí se alcanza a ver una especie como de pedazos de motor también en la parte de abajo de la cintura vemos que aparenta unas pequeñas partes del auto sin embargo todo está únicamente moldeado también vemos que en las piernas tiene un poco de color plateado negro y casi es rojo no es naranja como lo vimos en la en la representación cgi de hot rod vemos también que tiene sus pequeñas ruedas móviles estas están bastante bonitas creo que le dan un buen detalle a la figura en cuanto a la parte trasera vemos que tiene demasiado kibble tiene una mochila algo compacta eso sí pero tiene todo el kibble de el auto en la parte trasera esto sería prácticamente todo en cuanto a el moldeado y el esculpido de esta figura en cuanto a sus articulaciones vemos que tiene giro 360 grados en el rostro está bastante bien sin embargo está completamente pegado ya que no permite mucha articulación ahí se ve que puede ir un poco hacia abajo pero prácticamente nada en los brazos vemos que tiene giro 360 grados no está impedido prácticamente por nada y eso sería prácticamente todo en cuanto a los brazos vemos que el codo gira 360 grados pero eso es más debido a la transformación que a la propia articulación esto sucede igual en el otro brazo vemos que tiene un punto de articulación en cuanto a el codo de hecho no alcanza a flexionarse más allá de ese punto eso para ambos brazos en cuanto a la cintura carece completamente de articulación ya que toda esta pieza viene unida junta en cuanto a la patada vemos que alcanza a llegar hasta ese punto es bastante alto ahí se ve bastante bien tiene un muy buen rango de patada esto sucede en ambas piernas vemos que llega bastante alto la rodilla tiene un único punto de articulación y prácticamente eso sería todo vemos que la otra rodilla también tiene un punto de articulación y también tiene giro 360 grados esto sucede en ambas rodillas en cuanto al pie se puede inclinar un poco hacia arriba y bastante hacia abajo sin embargo eso también depende mucho de la ingeniería de la transformación eso sería prácticamente todo en cuanto a sus articulaciones ahora vamos con la transformación muy bien pues para transformar nuestra figura de hot rod lo primero que tenemos que hacer dice el manual que tenemos que girar la figura 180 grados verla de espalda y una vez hecho esto vamos a desprender ese pequeño poste que se ve ahí este pequeño poste gris ahí se alcanza a apreciar vamos a mover un poco el brazo ese poste va a asegurar la parte del kibble de hot rod ahí se alcanza a apreciar lo retiramos de este modo y lo elevamos lo más que podamos una vez hecho eso vamos a girar una vez más la figura hacia nosotros que quede de frente lo más que se pueda 180 grados y una vez hecho eso vamos a girar la cabeza 180 grados también y vamos a tomar este ensamblaje y girarlo 180 grados va a quedar de este modo la figura una vez que hicimos ese movimiento lo que tenemos que hacer es estirar esta parte de el kibble de el automóvil de este modo vemos que es en dos partes está en esta posición y lo sujetamos lo más cerca posible del punto de unión para hacer este movimiento volvemos a hacer este movimiento que enganche ahí esas pequeñas pestañitas que entraron y estiramos la parte del frente del Lamborghini que trae incluso el logotipo una vez que hicimos eso vamos a estirar una vez más nuestra transformación que quede de este modo y vamos a llevar a este punto la parte del frente de nuestro transformer una vez hecho eso estiramos estas partes y vemos que queden aquí hay unas pequeñas pestañitas y tienen que enganchar en la parte de abajo si escucharon hicieron un pequeño clic pero no embonan como tal no tienen un orificio a donde encajar estas partes laterales las vamos a estirar tiene una en cada lado las estiramos queda de este modo y si alcanzan a ver bien ya tenemos prácticamente todo el modo automóvil de la parte de arriba ahora lo que vamos a hacer es poner los pies en esta posición si se dan cuenta están hacia el frente como apoyándose y los vamos a poner ambos en esta posición giramos un poco y esta pequeña pestaña que tenemos aquí vamos a meterla en ese pequeño orificio plano una vez que hicimos eso prácticamente lo único que nos queda es acomodar la parte del frente y prácticamente ya estamos terminando con esta transformación en cuanto a los brazos lo que tenemos que hacer es estirarlos de este modo ahí se ve como se oculta la mano y girarlos ahí ya quedó todo el lateral del auto vamos a repetirlo en caso de que no se haya visto están en esta posición lo que hacemos es estirarlo ahí se esconde la mano y giramos una vez hecho eso lo único que tenemos que hacer es enganchar desde la parte inferior del Lamborghini y prácticamente ya estaría este lateral del otro costado volvemos a hacer lo mismo estiramos la parte inferior del brazo ahí se ve como se esconde la mano giramos y acomodamos desde la parte de abajo ahí se ve como va a enganchar fácilmente ahí está perfecto ya quedó prácticamente nuestro Lamborghini transformado ahora lo que tenemos que hacer es estas pequeñas partes la defensa trasera vamos a acoplarlas en esa pequeña pestañita aquí tiene un pequeño orificio lo que vendrían siendo las hombreras de Hot Rod y prácticamente eso sería todo en ambos casos los aseguramos bastante bien parece que no están embonando del todo y ya quedaron ahora apretamos un poco la figura para que la unión quede lo más perfecto posible y ya tenemos nuestro Lamborghini completamente transformado ahora vamos a ponerlo en la parte de la mesa ajustamos la toma lo acercamos un poquito y vemos como puede girar en sus ruedas sus ruedas son bastante móviles vemos que el modelo del Lamborghini es bastante parecido es idéntico incluso como tiene la licencia puede hacer uso del logo de Lamborghini a ver si lo enfoca la cámara parece que no lo quiere enfocar ahí se alcanza a ver bien el logo de Lamborghini y es idéntico el modo automóvil me hubiera gustado que el modo robot se fuera igual de idéntico al modelo CGI pero pues no se puede todo en esta vida como les digo esta figura me gusta bastante pero más por razones sentimentales que por la propia figura bueno pues vamos con mis conclusiones chicos bueno chicos pues vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Autobot Hot Rod de Transformers The Last Night esta figura más que buena o mala creo que fue interesante por la situación en la que llegó a México ya que era una figura supuestamente exclusiva de alguna tienda de Estados Unidos sin embargo creo que la ingeniería que usaron no es tan buena y tampoco el resultado final en cuanto a la representación CGI del personaje como les digo creo que lo único que se parece y eso apenas es el rostro de esta figura las articulaciones pues son las normales de una figura que hace deluxe de Transformers tanto de ese entonces como de ahorita no es nada sobresaliente sin embargo creo que pudieron mejorar algunas cosas en cuanto a los accesorios ya si por así decirlo la figura no se parecía en nada al CGI creo que le pudieron dar sus armas que le hubieran dado algo de veracidad a la propia figura sin embargo vemos que carece completamente de estas en cuanto a la mochila vemos que es mínima realmente se compacta bastante bien ahí se ve todo perfectamente bien compactado sin embargo creo que pues al extender esa mochila aunque sea compacta ya tenemos prácticamente la mitad de la transformación es entretenida un poco vemos que es realmente de 14 pasos yo creo que incluso menos porque algunos pasos son algo intuitivos el modo alterno creo que es en donde gana completamente esta figura ya que al tener la licencia de Lamborghini esta tiene el logotipo y le sienta bastante bien el modo alterno es prácticamente idéntico a lo que vendría siendo el propio vehículo en el que está inspirado y creo que es en el único modo en el que realmente gana como les digo yo esta figura la tengo bastante aprecio porque me la regalaron y fue bastante emotivo digamos el momento en el que se me dio la quise sacar ahorita porque planeo revisar la figura de la Hire como les dije de Unique Toys y DX9 que vamos a ver que es diametralmente opuesta a la ingeniería de Hasbro claro no la estoy comparando como tal en cuanto a rango de precios porque obviamente la Hire y al ser una figura de Unique Toys es bastante cara cuesta aproximadamente unas 6-7 veces más que esta figura de Hot Rod sin embargo vamos a ver que con un poco más de ingenio y un poco más de ganas de hacer las cosas bien nos pueden dar un buen modo alterno y un buen modo robot bueno chicos pues si les gustó el video no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Quemónitos en Facebook los dejo con una pequeña galería de imágenes de esta figura de Autobot Hot Rod y hasta la próxima chicos bye Chau 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 ch Gracias por ver el video.